Novo Entertainment Entretenimiento para Novo En esta película conocemos a Hodaka Un estudiante que deja su hogar para escaparse a Tokio Aquí enfrenta diversas dificultades por no encontrar donde quedarse, donde trabajar Hasta que termina trabajando en una revista Haciendo artículos, se puede decir que de leyendas urbanas Y después de ciertos problemillas conoce a Hina Una chica más o menos de su edad Que resulta ser una chica sol Una chica que tiene la habilidad de despejar los cielos lluviosos que azotan en ese momento a Tokio Para que haya días soleados Simplemente rezando Juntos deciden usar su habilidad para hacer feliz a la gente y ganar algo de dinero por supuesto Pero pronto todo esto va a traer ciertas dificultades Sumado a otros problemas que ya tenían desde que se conocieron Esta película es la más reciente producción de Makoto Shinkai Que recibió grandes elogios por la anterior Kimi no Nawa All Your Name Así que desde que anunció que tendría una nueva película fue muy esperada Y el hype que causó desde su estreno en Japón y en diferentes países Hizo que aquí en México fuera de los mayores éxitos del año O bueno, de los más esperados Que desgraciadamente se vio opacado por la situación actual, ¿verdad? Y ya estrenada nos damos cuenta que el hype no era para menos La película es bastante buena En especial en términos de animación La historia, si bien como la anterior Y no sé si hay algún otro trabajo de Makoto Shinkai Yo solo he visto Your Name Cuenta con esos tintes fantasiosos que caracteriza a muchas películas de anime Que puede a algunos no gustarle Porque muchas veces no cuentan con alguna explicación Simplemente dejan al hecho de que es fantasía y punto Pero en esta optan por usar cierta mitología Darle un toque más realista Como basándose en la naturaleza Y para la película basta Aunque quisiera evitar compararla con Your Name Creo que es un poco inevitable Ya que como dije, debido a ese trabajo Pues esperaba mucho de esta otra Así que lo siento Pero en esos términos me parece que aquí está mejor Encuentro una explicación Si no más realista Se podría decir que un tanto más natural Buscan una manera de justificar lo que ocurre en la película Estos toques fantasiosos de una mejor manera Creo que es más digerible Y a esto le suman romance y bastante drama Y claro, otra parte que apoya mucho a la historia Son los personajes Que si bien creo nos manejan sus circunstancias bastante bien Al menos lo suficiente para comprenderlos Y a lo largo de la película nos podemos encariñar con ellos Creo que está bien manejada su dinámica La relación que van desarrollando Y es en una historia romántica Creo que mejor que la de los protagonistas anteriores Que por cierto, en esa película tenemos cameo De varios No voy a decir específicamente qué Pero viendo la película se irán dando cuenta Son bastante reconocibles Y son esas pequeñas sorpresas que nos regala la película Algo que considero tanto bien como mal Es los personajes secundarios Porque si bien tienen su importancia en la película Apoyan mucho a los protagonistas Como que tratan de darles más desarrollo Lo cual está bien hasta cierto punto El problema es que luego nos muestran ciertas cositas Que como que podrían haberse omitido Digo, entiendo que es para agregarle historia A estos personajes secundarios Pero a fin de cuentas nada tiene que ver con la trama principal Y algunas cosas como que al final ni se resuelven Ni tienen importancia Entonces, al fin de cuentas eran detalles que podrían haberse omitido A su vez hay ciertas cosas que Ay, es difícil comentarlas Porque puede ser spoiler Hay ciertos detalles del drama en la película Que no se hicieran completamente necesarios Hay unas circunstancias por las que Haciendo un poco de spoiler Buscan a Hodaka Y una creo que es completamente entendible Pero la otra siento que, no sé Como que para la historia podría haberse omitido Se me hizo ya drama de más Le meten un problema al protagonista A la película en sí Que siento que ya fue demasiado Se podrían haber quedado simplemente con la historia central De la chica que controla el clima Y las dificultades que esto ya traía Más los problemas que los protagonistas inicialmente ya traían Como que agregar esas cositas ya estaba de más Y siento que en sí no pasaba mucho relevante como para agregarlo Y algo que sí quería mencionar Pero se me hacía difícil porque tiene que ver con el final Es que me parece en ciertas actitudes Y cosas que hacen los personajes Sentimientos que transmiten Bastante reales Algunas decisiones que toman al final de la película Me parecen razonables En el sentido de que es lo que Alguien en su situación Y de su edad haría Me parece un final muy realista Aunque pueda parecer un tanto cruel Tal vez Y esto lo comento porque he leído varios comentarios Que dicen que el final como que no les pareció bueno Para mí está completamente justificado Y me parece realista Pero hasta aquí lo voy a dejar Porque si no voy a hacer spoiler En resumen es una película fantasiosa Que se puede disfrutar mucho Con un fondo razonable Que me parece que le basta a cualquiera Historias bien desarrolladas A lo mejor un poco exageradas En ciertos detalles Pero en sí es una película Emocionalmente muy buena Pero en sí es una película Que emocionalmente funciona bastante bien Y claro el otro punto importante Es la animación Que es una maravilla Lograron incluso mejorar la animación De la película anterior Que ya de por sí fue muy elogiada El detalle es muy bueno El movimiento también Y cuenta con muchas muchas escenas Muy bonitas La animación creo que es De lo que nadie se puede quejar Es lo mejor que tiene la película Y de la mano tenemos la música Que también tengo que hacer una comparación aquí Con Your Name Porque me parece mucho mejor Si en Your Name Agarraron música Sí, o sea usaron soundtrack Que no precisamente fue creado para la película Aquí sí Tenemos más temas Y un score Que creo que fue creado En su totalidad Por la misma banda Del tema principal Así que toda la música De la película va Digamos que tiene un mismo tema Se escucha muy bien Ayuda a resaltar las emociones Y hay canciones muy buenas Que desgraciadamente No puedo seguir escuchando Porque me quedé sin Spotify Y ahí escuchaba todo Y tengo entendido Que ahí está El soundtrack completo De la película Y ya para evitar hacer ese spoiler Que me he contenido bastante Vamos con mi opinión personal Y calificación Creo que sí nos encontramos Con una película Bastante entretenida Muy buena Emocionalmente hablando Si bien No tiene como que Tanta comedia Aunque lo intenta Creo que sí Es un punto en el que falla un poco Como que intenta luego hacerte reír Pero Creo que las cosas que tiene No son tan graciosas Pero Al menos una risita Sí te va a sacar Y ya Lo importante Son las emociones que transmite El drama Principalmente Y una historia romántica Que creo que está muy bien desarrollada No tengo quejas con los protagonistas Con los secundarios Repito Creo que hay cosas Que pueden haber omitido O manejado De otra manera Porque terminan Sin tener importancia Pero en sí Como que no afectan tanto Solo le agregan tiempo A la película Que podrían haberse ahorrado Y no tengo ningún problema Con la animación Ni con la música Simplemente me fascinaron No diré que es mi película De anime favorita Definitivamente no Ni siquiera por la animación Pero está bastante bien Me gustó mucho Encuentro complicado Decidirme Qué calificación ponerle Porque si bien Your Name en su tiempo Me gustó Pero Honestamente Y lo he comentado En varios videos No me pareció para tanto Porque considero Algunas películas Mejores que ella Y Tenki no Ko Definitivamente Es una película Que supera Your Name En mi opinión Me parece más La palabra que encuentro Para describir La fantasía Que maneja En la historia Es natural Solo lo voy a dejar así La encuentro más natural Más realista En cuestión de personajes Creo que es una historia Más digerible Y que más puede atraer Al público No la considero perfecta Pero sin duda Tiene una calificación alta La voy a dejar con el 9 Simplemente porque Tengo mucha duda Que aún así No creo que merezca menos Pero tampoco sé Si merezca más Así que solo Con el 9 Se puede decir que aquí En el canal Es la segunda calificación Más alta Si se animan a verla al cine Creo que todavía va a estar Este fin de semana No sé si otro más O incluso si la vayan A estrenar más adelante Que supongo que Por la situación actual Podría ser probable Pero si se animan Adelante Es una muy buena recomendación Una película que creo Que a cualquiera Le puede gustar Y en especial Si eres fan De las películas De anime Y de Makoto Shinkai Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No me dan a la meta arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para un nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Con su nuevo video Y sin nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Soy Dalo Fonseca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!